El club deportivo Titan es ubicado en Culhuacán, al oriente de la Ciudad de México, ostenta una plantilla mixta de deportistas. Con tan solo cuatro años de existencia, los Titanes han logrado un subcampeonato en categoría Rabbids de la Conferencia B de la Liga de Fútbol Americano del Estado de México, Asociación Civil. Aquí son jugadores de fútbol americano, no hacemos diferencia entre niños y niñas, y la verdad es que eso nos viene a mucho orgullo como institución, que vengan y la gente confíe en que las niñas también pueden participar en este deporte. Disciplina, respeto, camaradería, responsabilidad y constancia son algunos de los valores que el club imprime a sus miembros. La idea que nosotros siempre hemos tenido es traer a los niños a introducirlos a la parte deportiva, que vengan a hacer algo diferente de lo que hacen habitualmente en las escuelas o en su casa. Los Titanes, institución con alrededor de 70 personas entre jugadores y entrenadores, se encuentran trabajando duro para la próxima temporada a través de entrenamientos que se llevan a cabo de jueves a domingo. Yo creo que esto les desarrolla a ellos capacidades que en un futuro les van a servir en su vida personal. A mí el fútbol americano es todo en mí, me encanta desde que lo empecé a jugar, desde los siete años. Con información de Zahib Ramírez e imágenes de Pedro Rodríguez y Eric Gómez, Notimex.